Tenemos allá el partido con Héctor Olivares contra Alejandro Rodríguez. Con la séptima categoría de torneo por el metro. Vamos a ver un poquito el desarrollo del match, respecto a lo que hacen los muchachos. Estamos un poco lejos, pero se ve la totalidad de la cancha. Con servicio de Héctor, lleva la pelota en juego. Vamos a poner la cancha. Hacen los laterales de dobles. La pelota se fue larga por un poquito. Ten precisión de Olivares. Está empezando a meter séptima. Nadie no agarró un largo ritmo, pero cuando lo haga... Va a ser un rival difícil para más de uno. Recordemos que disputó el máster de la octava del año pasado. Siempre presente en la lucha en todos los torneos. Pero bueno, ahí se va el cambio de lado. Se van a descansar un toque. Entonces acá nosotros cortamos. Y seguimos luego cubriendo más partidas acá desde Barragán en este domingo 27 de mayo. Chau chau.